Hay que poner orden, orden en Sonora, orden en el país Y de eso se trata esta elección Por eso hicimos esta campaña Hoy tengo la fuerza, la fuerza de su voz Pero por eso estamos aquí, el próximo 2 de junio Vamos a salir a decirles ya basta Y vamos a hacer que las cosas buenas pasen Este no es un cierre de campaña No se termina lo que iniciamos e iniciamos bien Este es el inicio, el inicio de una lucha Que el 2 de junio tiene que cristalizar Con la elección, como triunfadores Lo iniciamos bien, lo estamos terminando mejor Vamos a hacerlo por Sonora ¡Va que va! ¡Va que va! ¡Va que va! Vota por lo bueno, decide Beltrón es senador, ¡Va que va!